Hola a todos, aquí la guía holística nuevamente y como paso pensando en ustedes y sé que todavía vemos algunos que todavía no hemos arrancado bien el 2019 y todavía queremos cuidar nuestros hábitos, comer bien, bajar de peso, esas libritas demás que aumentamos en diciembre y entonces pensando en ustedes sé que para llevar una mejor, una vida más saludable en el 2019 algo importante es hacer ejercicio. También entiendo que hay gente que por ejemplo no le gusta ir al gimnasio, todavía no ha encontrado lo que le gusta hacer o simplemente los horarios que ofrecen no le gusta. Entonces pensando en ustedes traje a una invitada especial, ella se llama Janine Martínez, ella es instructora certificada de BAR, BAR es un tipo de ejercicio que es prácticamente nuevo en el mundo de la salud y ella es la primera acá que lo hace en Honduras y gracias a Dios pues la tenemos aquí en San Pedro. Entonces me encanta, o sea, cuando me di cuenta que Janine estaba dando BAR, porque ya días lo vengo escuchando yo, me emocioné porque uno la conozco, entonces tenía la apertura de poder acercarme a ella y decirle que me diera esta entrevista y todo. Y también me emocioné porque yo sé que hay gente, por ejemplo a mí me encanta el kickboxing y ahí he encontrado el ejercicio que me gusta hacer, entonces yo me levanto todos los días con ganas de ir y todo. Entonces yo sé que esto es algo diferente, no es como lo típico de ir a pararse en una máquina y todo y hacer una rutina y aburrida ni nada. Y la ventaja es que ella llega a su casa y lleva todo su equipo, así que tiene disponibilidad de horarios y pues bueno, para que ella nos dé mejor los detalles, aquí le voy a presentar para que platique con ustedes y nos cuente un poco sobre lo que es BAR. Según yo se decía BAR-A, pero ella me dijo que dice BAR. Así que Janine, bienvenida y gracias por tomarse el tiempo, ¿verdad? Y de introducirnos a esta nueva técnica de ejercicio y que nos explique un poco qué es el BAR. Bueno, gracias Male por esa introducción. Bueno, yo le digo Male porque ya nos conocemos como ella dijo. Bueno, la técnica de BAR es nueva, lamentablemente en Honduras pues no está ni existe y cuando yo estuve viviendo un tiempo en Panamá, la verdad de que allá en Panamá, en los Estados Unidos y en todo el mundo es algo que en verdad ha ayudado a la gente, especialmente las mujeres, a nueva era de ejercicio, ¿verdad? Para mujeres. Es más famosa para las mujeres porque solo hay BAR clases para mujeres, pero también hay incluidos hombres, para aquellos hombres de que no saben qué hacer, porque BAR significa solo es una combinación de pilates, yoga y un poquito de baile. Todo el mundo cree que es ballet porque usamos esta barra y sí es entendido. Sí tiene que ver un poco con ballet, eso sí tiene que ver. Pero es más para agarrar las fuerzas en nuestros brazos, nuestro abdomen y nuestras piernas, ¿verdad? Y siempre quemamos bastante lo que decimos nuestros glúteos. Bueno, a las personas que les he empezado a dar las clases les ha encantado porque es un ejercicio tan femenino que ahora ya no vemos mucho de esos ejercicios y pues ya saben que a la orden. Pues tengo una página en Instagram que se llama Janine Bar Class, le pueden dar follow y si necesitan horario ya estamos a la orden, cuando quieran. Y un poquito de, por ejemplo, el BAR lo puede hacer cualquier persona, o sea, cualquier edad, niños, señoras. El BAR es apto para cualquier persona. Eso sí, yo soy bien cuidadosa con las personas que tal vez acaban de tener bebés. Claro, todo el mundo quiere empezar de un solo y poner de lunes a viernes. No. Es, vamos por dos clases, vamos viendo la fuerza de la persona si va aumentando en su abdomen, porque lo que más usamos es nuestra fuerza abdominal. Entonces, lo que necesitamos es ir poco a poco aumentando las clases. No es de un solo las cosas. Sí, claro, todos queremos estar fit, pero tenemos que ir con cuidado con los ejercicios, porque sí se requiere de bastante fuerza en todas partes de su cuerpo. Entonces, todas personas me han preguntado, yo tengo sobrepeso. Eso no importa. Vamos poco a poco para que el cuerpo se vaya acostumbrando a cada técnica del ejercicio. Entonces, pueden ser niñas, hombres, varones, personas con problemas en las rodillas o problemas en la espalda, especialmente, ¿verdad? Que hay un montón de ejercicios que uno no puede hacer, porque este ejercicio no tiene impacto para nada. Entonces, es factible para cualquier tipo de persona. Pues, no sé, me alegra como que ya tengan esto acá y pues ojalá que se les dé ganas de conocer, ¿verdad? Lo que es VAR. Ella, como dice, ella tiene varios horarios porque va a las casas. Eventualmente, pues, va a tener su estudio o algo más donde varias personas puedan llegar. Pero ahorita tienen la facilidad que, como es nuevo, hay bastante disponibilidad para que prueben esto, ¿verdad? Ya cuando Janine ya esté demasiado ocupada, después ya no. Entonces, pues, vamos a compartir con Janine un poquito los ejercicios básicos del VAR. Lo más rico de este ejercicio es que puede hacerlo uno descalzo también, puede hacerlo en su casa y, pues, Janine va a estar también cuidándole a uno los movimientos y todo para que no haya ningún tipo de lesión ni nada. Así que, ya les vamos a compartir un par de movimientos. A ver si no me muero ahí del dolor. Así que, gracias, Janine. Y, pues, vamos a lo que vamos. Ok, en este momento vamos a hacer varios ejercicios que son básicos en VAR. Ok. Ahorita vamos a empezar con nuestras pesas. Cuando agarramos una pesa en VAR es totalmente diferente a una pesa cuando agarramos en cualquier gimnasio. Uno tiene que dejar caer el peso en nuestros brazos, ¿verdad? Sentir, sentir la fuerza en nuestros brazos completamente. Estir ahí. Ok. Y vamos a bajarnos en squat. Y vamos. Espalda recta. Abdomen core engaged, como digo, perdón. Y vamos. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Eso. Arriba y abajo. Estiro más mi brazo. Excelente. Vamos. Van ocho. Van siete. Van seis. Siente esa fuerza en sus brazos. Cinco. Cuatro. Tres. Y en dos me quedo afuera con los brazos extendidos y voy. Arriba. 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 Se llama pulse. 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 Eso. Van ocho. Van siete. Van seis. Cinco. Despacio. Cuatro. Siento la fuerza en sus brazos. Tres. Dos. Y voy. Afuera. Adentro. Afuera. Adentro. Siempre en la posición de squat. Con mi... Ahí. Ocho. Espalda recta. Abdomen siempre tiene que estar en posición de core. Y meto mis glúteos. Ok. 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 Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Y dos. Excelente. Ok. Ahora vamos a pasar a otro ejercicio básico. Qué malo. Qué tal. Qué malo brazo, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a pasar a un ejercicio con la barra que es la que usamos en las clases. Sí. Vamos a cambiar. Perdón. Ok. Nos vamos a poner en posición aquí en la barra. Usted se va a poner aquí. Espalda recta. Ahí. Pero pónganse en medio para que la tomen... Ahí. Ahí. Estamos. Espalda recta. Bajo. Extiende un poco mi... Ahí. Esta pierna va a quedar siempre extendida. Ok. Y vamos. Arriba. Y subo. Y subo. Más. Más arriba. Eso. Van ocho. Subo. Cuando subo completamente extendido mi pie. Ahí. Ocho. Van siete. Excelente. Van seis. Cinco. Cuatro. Tres. Cuando llegue a dos me quedo con el pie arriba y voy. Arriba. 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 Excelente. Ocho. Van siete. Más fuerte. Seis. Siempre con nuestro abdomen. Siempre en core engaged. ¿Verdad? Ocho. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Y en dos. Y en dos me quedo con mi pierna extendida para afuera y voy. Para afuera como quiero patear. Afuera. 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 Para afuera. Mal. Afuera. Afuera. Ahí. Excelente. Perdón. Ocho. Afuera. Excelente. Van siete. Seis. Para afuera. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y excelente. ¿Cómo se siente esa nalga? ¿Cómo se siente? Bueno. Ok. Ahora vamos al último que es el que usualmente hacemos ya del final. Se llama. Vamos a hacer unas cuantas planks. Vamos a agarrar nuestros mats. Ok. Los vamos a poner en el piso. Excelente. Ok. Primero vamos a ver la posición porque siempre es importante que la gente sepa hacer el plank. Hay personas que lo hacen y no se están fijando en verdad la postura que uno tiene que agarrar. Siempre es espalda recta en todo momento. Vamos a hacer posición de plank. Hágase más para enfrente. Ok. Ahí. Hágale plank. Yo le digo. Ahí. Excelente. Espalda recta. Completamente. Brazos del mismo nivel de los hombros. Y vamos a hacer algo que se llama pike. Entonces estoy aquí y voy arriba. Completamente arriba. Y bajo para enfrente. Enfrente. Más enfrente. Ahí. Excelente. Y regreso. Vamos. Ocho. Excelente. Van siete. Completamente arriba. Siempre tenemos que estar usando nuestro abdomen muscular. Ok. En todo momento tiene que estar haciendo la fuerza porque ese es el que nos da la fuerza para hacer el movimiento. Cinco. Cuatro. Excelente. Van tres. Excelente. Y en dos. Regreso a posición de plank. Me quedo en plank y voy. Afuera. Con mi pierna extendida afuera. Excelente. Vamos. Afuera. Y ahora derecha. Afuera. Tratando de tocar con mi rodilla mi codo. ¿Verdad? Excelente. Vamos. Ocho. Van siete. Seis. Excelente. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. En dos. Me quedo en posición de plank y voy. Adentro. Afuera. Izquierda. Derecha. Excelente. Izquierda. Derecha. Ya casi. Van ocho. Ocho. Usted puede. Van siete. Agarre su fuerza en su abdomen. Seis. Excelente. Cinco. Ya casi. Cuatro. Tres. Excelente. Y en dos. Me quedo en posición de plank. Hagamos conteo. Ocho. Ya casi. Siete. Seis. Ya casi termina. Cinco. Siente esa fuerza. Cuatro. Tres. Dos. Excelente. Llegamos chavos todos para estirar ese abdomen y de regreso. Eso. Bueno. Ahora ya vieron de que estos son los que más se usan. Pero siempre tiene que haber un calentamiento de cinco minutos que hacemos que es como un medio baile que a la gente siempre le ha gustado. Entonces, bueno, ya saben. Barclas. Available. Ponible. Bueno. Ya vieron que eso estaba bien difícil. Pero estaba bien rico. La verdad que me gustó. Es que no sé. Cuando hago ejercicio me gusta que me duela lo que estoy haciendo. Así que. Y eso solo fue como una pruebita de lo que es. Porque son cincuenta minutos. ¿Verdad? Así que se los súper recomiendo. La verdad. Cansa pero rico. Es una manera de llevarnos este 2019 de una forma saludable. Ojalá que se emocionen por probar. Y pues les damos también gracias anatómicos por habernos colaborado con la ropa el día de hoy. Pueden ir a la tienda. Tienen ropa de gimnasia súper bonita en el centro comercial Ágora. Y pues bueno. A mí me pueden encontrar en íconos en la sección de blogs donde pueden leer todos mis artículos. Todos los días lo pueden ver en la guía holística. Así que gracias y ojalá que se animen. Chao. Chao.